Miedo, estos son los 5 rivales de Isaac el Pitbull Cruz para 2023 Imperdible Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV Bienvenidos a un nuevo podcast Luego de evitar y hay que decirlo a Shakur Stevenson hace unas semanas Ojo, Isaac el Pitbull Cruz deberá reivindicarse en el 2023 Como ven y es que si tú quieres saber cuáles son esas 5 peleas Que no solo harían eso para el Pitbull Si no que si, además meterían también al peleador mexicano Dentro de los mejores del boxeo, pues mi amigo Estás en el video correcto para saber esto Isaac el Pitbull Cruz y las peleas o rivales más peligrosas para él del 2023 Así que si quieres saberlo, pues no te despegues de este podcast Que se pondrá muy pero muy bueno Número 5 Edwin la Granada de los Santos Pues sí, créanme Si Isaac el Pitbull Cruz lo que busca es reivindicarse dentro del asiento 35 Debe de empezar su año peleando contra este tipo O contra uno mejor, claro Porque si les soy honesto, creo que esta es la pelea adecuada Para que Isaac Cruz inicie el año por el buen camino Esto porque la Granada viene de dar un batacazo increíble Al vencer al Rayo Valenzuela a mediados de este año Por lo que verlo Contra Isaac el Pitbull Cruz en 2023 Ay, ay, ay Es algo que los fanáticos sí queremos ver Número 4 William el Camarón Cepeda Ay, ay, ay Mis amigos Esta pelea para mí De llegarse a concretar Puede robarse el año Esto porque el camarón es un 135 Que viene en un ascenso impresionante Y verlo contra el top de la división del boxeo mexicano No solo será una gran pelea garantizada Sino que también Esta misma pelea Definiría al mejor 135 libras mexicano ¿Cómo ven? Pues sí Y es que el ganador de esta posible pelea Entre William el Camarón Cepeda E Isaac el Pitbull Cruz Créanme Será el nuevo ídolo del boxeo mexicano Además de que como les digo Prepárense Porque esta pelea Será una auténtica guerra Número 3 Vasily Lomachenko Pues sí Así es señores Esta pelea De llegarse a dar Volvería locos A todos dentro del boxeo Porque se me diría El que hasta hace un par de años Era el mejor de la división Contra el mejor prospecto mexicano del peso Y es que además Esta misma pelea Sería la prueba de fuego Que todos pero todos Queremos ver pasar a Isaac el Pitbull Cruz Y es que el mismo Isaac Ya pidió hace unos meses Esta pelea Pero no La WBC Decidió mandar a Lomachenko directo Contra Kevin Hane Número 2 Chakur Stevenson Y sí Claro que esta pelea No podía faltar Mis amigos Porque solo por debajo De la número 1 Esta es la pelea Que todos los fanáticos Queremos ver En el 2023 Para el Pitbull Y más Con toda la polémica Que se generó Con todo el morbo Que ha traído Y con la supuesta cancelación También Y evasión Del Pitbull Cruz Al escuchar El nombre Chakur Stevenson Y es que El Pitbull Debe cerrar Esta situación Y polémica Peleándole Y ganándole A este boxeador Y número 1 Y la más esperada Devin Hane Pues sí Así es Mis amigos Y con la que También El Pitbull Cruz Sueña dentro Del boxeo Esto Porque llegar A ahorita A Devin Hane Y con la división Tal y como está Es súper complicado Mis amigos Por no decir Imposible Pero Que de poder Darse esta pelea Y de dar la sorpresa El Pitbull Cruz Ay, ay, ay Si el Pitbull Le gana A Devin Hane Y se metería En automático En el top 10 Del boxeo Por lo que Esta pelea Está en el puesto Número 1 Porque no solo Están en juego Los 4 cinturones De la división Está en juego También El invicto De Devin Hane Y sí La supremacía De la 135 Libras Como ven Que opinan Mis amigos Porque para mí Al menos Estas son Las 5 peleas Que Isaac El Pitbull Cruz Debe de hacer En 2023 Para ojo Poderse coronar Campeón mundial Y sí También pasar De las ligas Medianas A las grandes Porque hay Que decirlo Al Pitbull Cruz Le urge Ya una buena Pelea Y yo les pregunto A ustedes Para ustedes Cuáles son Las 5 peleas Que debe de hacer El Pitbull Cruz En 2023 Nos vemos En la próxima Adiós